Hola cliqueros, UMI nos vuelve a sorprender con un nuevo lanzamiento de un móvil con las características habituales que suele tener la marca. Es el caso del UMI Plus, un móvil en el cual os presentamos ahora mismo las características. Como os comento, UMI ha presentado nuevamente un teléfono en el cual se convergen todas las características que suele tener sus anteriores terminales. Es concretamente el UMI Plus, un terminal con unas características bastante buenas que os presento en este momento. Concretamente contaría con un procesador, un Mediatek P10, el habitual de Mediatek en este momento y que le ha dado tan buen resultado. Un procesador ya sabéis que se mueve a 2 GHz y lleva concretamente la Mali la T860 con una velocidad de reloj de 700 MHz concretamente. Luego en cuanto a lo que es la memoria, como se ha movido en anteriores terminales, contamos con una memoria RAM de 4 GB, concretamente DDR3 y con una capacidad de almacenamiento en sus versiones de 32 GB ampliables a 256 GB. En cuanto al apartado de la pantalla, contamos con una pantalla de 5,5 pulgadas en resolución Full HD con la típica tecnología 2,5 G, ya se había redondeado en las curvas. Sí que es cierto que recuerda en cierta manera, bueno, tiene un estilo a lo que es el iPhone 6 y comprobaréis también que en la parte de la delantera lleva lo que es el Touch ID de UMI, lo que es el lector de huellas que lo incorpora y también en cierta manera recuerda un poco a lo que es Samsung. El cuerpo es de aluminio de la serie 6000, recordad que la serie 6000 la montó en su momento Samsung en el Samsung S6, es un aluminio de una cierta calidad, no llega a ser, por ejemplo, como el iPhone 6 contaba lo que es aluminio de la serie 7000, pero bueno, es un aluminio de una buena calidad, sin ninguna duda. Esta pantalla que os comento es una pantalla de Sharp, concretamente, con esta resolución que os comentaba, la 1080, todavía no están dando este tipo de terminales, es muy raro que den el salto a una resolución 2K, concretamente. En cuanto al apartado de la cámara, conserva lo que es el sensor Samsung con una cámara trasera de 13 megapíxeles con autoenfoque y una cámara delantera de 5 megapíxeles, concretamente. Por lo tanto, lo que sí esperamos es que UMI, en este sentido, mejore un poco la calidad fotográfica que tenía en anteriores sensores o seguramente que por el tema del software. Entonces, en cuanto al sistema operativo, contamos con un Android 6.0, como ya sigue siendo habitual en la marca. Os recuerdo que actualmente UMI ya está prometiendo actualizaciones a lo que es el nuevo sistema operativo, Android 7.0. En cuanto al apartado de la batería, seguimos contando con lo que es el fabricante Sony, una batería de 4000 mAh que va a contar con carga rápida, lo cual está muy bien en este tipo de terminales para poder hacer una carga mucho más rápida, sin tener que depender de estar tanto tiempo de carga. Es algo muy importante, la verdad. Contamos con USB tipo C, lo que no he conseguido averiguar si es un USB 2.0 o 3.0. En el momento en que lo averigüe, os informaré de ello puntualmente. Apartado de la conectividad, contamos con 4G en banda 800, lo cual es importante. Os pondré ahora las bandas en el vídeo para que vosotros lo podáis comprobar. 800 MHz de frecuencia, que es la banda que utilizamos en España, pero ya para los demás países os voy a poner, por lo tanto, las frecuencias para que estéis informados de ellos. En cuanto al apartado de la conectividad, pues va a contar con lo habitual, aunque como es normal, se han olvidado de lo que es el chip NFC. Va a contar con Wi-Fi, Bluetooth, GPS y también con radio FM. Parece que una cosa nos la dan y otra nos la quitan. El terminal se va a mover en torno a un precio de unos 299 dólares, aunque sí informaros de que hay comercios ahora mismo a través de Internet que están haciendo ofertas del terminal, por lo tanto, podréis conseguirlo con unos precios más competitivos, aunque sí informaros de que esto va a ser durante unos días. Además, de hecho, si os parece poco, UMI va a sacar también lo que es una versión Extreme del Plus. Es una versión que va a contar con el Helio P20, por lo tanto, ya sabéis, es un octa-core, lo que pasa es que es el único que se mueve a 2,3 GHz. Y va a contar con la Amálida T880MP2, concretamente con una frecuencia de reloj de 900 MHz, por lo tanto, ahí va a ser una mejora con respecto a la otra versión. Y lo más importante, 6 GB de RAM y va a ser DDR4, por lo tanto, va a tener una velocidad muy buena en cuanto a la RAM y vas a disponer de 6 GB de RAM. Más importante todavía, para que veáis que UMI sí se va a preocupar de las actualizaciones. Concretamente, este terminal va a salir con Android 7.0, que es el último Android, como sabéis. Por lo tanto, importante, vamos a disponer ya de esa versión y eso es un indicativo de que UMI trabaja en sus dispositivos con las últimas versiones de Android. También tenemos que tener en cuenta que sobre el Helio P10, el Helio P20 tiene un 25% más de eficiencia energética. Por lo tanto, es algo a tener muy en cuenta para el consumo de la batería. Precio, 299 dólares, aunque ahora mismo también informaros de que está en lanzamiento. Todavía hay que esperar unos días para ello. Y al igual que cuando se hablaba con el UMI Plus, con la versión estándar, es de suponer que va a tener cupones de descuento incluso en la propia página. Que también tengo que deciros que el UMI Plus en versión estándar, en la página de UMI ahora mismo, cuenta con un descuento. Por lo tanto, sería un buen momento para aprovecharlo. Bueno amigos, pues esto es lo que os tenía que contar sobre este nuevo terminal de UMI. El UMI Plus creo que va a dar una buena referencia, buenas características y buen rendimiento. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Hasta luego.